Piensa en mí, llora por mí, llámame a mí, no, no le hables a él Piensa en mí, llora por mí, llámame a mí, no lo llames a él En vez de ponerte a pensar en él, en vez de que vivas llorando por él Piensa en mí, llora por mí, llámame a mí, no, no le hables a él Piensa en mí, llora por mí, llámame a mí, no, no le hables a él A él, no llores por él A él, no llores por él Recuerda que hace mucho tiempo te amo, te amo, te amo Quiero hacerte muy, muy feliz Vamos a tomar el primer avión Con destino a la felicidad, la felicidad Para mí eres tú, tú Piensa en mí, llora por mí, llámame a mí, no, no le hables a él Piensa en mí, llora por mí, llámame a mí, no, no le hables a él Piensa en mí, llora por mí, llámame a mí, no lo llames a él Piensa en mí, llora por mí, llámame a mí, no lo llames a él A él, no llores por él A él, no llores por él Oye mami, quiero verte bailando Piensa en mí, no le pases llorando Rumbiando, gozando, olvídate de él Vente conmigo, mami, sube el nivel Quiero llenar de alegría a tu corazón Dale vuelta en tu vida, mi intención Ríe, ríe, ponte tu glow I wanna party, come on, baby, let's go Piensa en mí, llora por mí, llámame a mí, no lo llames a él Piensa en mí, llora por mí, llámame a mí, no lo llames a él Piensa en mí, llora por mí, llámame a mí, no lo llames a él A él, no llores por él A él, no llores por él Piensa en mí, llámame a mí, no lo llames a él Gracias.